Mañana un presunto ladrón fue detenido por comerciantes de la Capu. Testigos aseguraron que el sujeto arrebató el bolso a una mujer que salía de la central de autobuses. Los vendedores lo detuvieron, lo desnudaron y lo golpearon. Después lo entregaron a la policía. Aprovecharon para pedir más seguridad, ya que afirman que a diario sufren por actos delictivos como este.